aleluya anda tiene una iglesia de que vaya un predicador de acá todos caen paseos hasta el pastor calle yo leo porque yo he ido me invitaron a orar por un muchacho enfermo con la mano así desde nacimiento y porque no oraba el pastor si era pastor porque no tenía sanidad pero se alababan qué maravilla hablaban lengua y cuando fui a orar comenzaron a caer todos por tierra el muchacho era católico no cayó lo que le se le cayó el lavado que estaba así se lo estiró así no de mucho pasaría pero los cinco minutos y el muchacho que las ando para nosotros todos y tintos en el monedas habían dos pastores dos pastores por tierra ya todos los pastores por tierra y el diablo se movía como gusano ahí y sea maldito para que has vendido estos son míos y me los ha venido a quitar que me ven ahí hay un pastor de no sé de dónde me dijo de nada de salón hay un pastor de finales que tiene su iglesia y ahí estoy yo también es iglesia y te va a decir que vayas allí tú no vas a ir porque esos son míos que me ven yo le vi el pastor dónde está porque todo estaba por tierra después se levantó uno se levanta al otro que la que profetiza también ha caído sí aleluya después aparece el pastor hermano córdoba soy pastor de tal lugar y yo tengo una iglesia y donde hay bastantes enfermos podía visitar antes que el pastor el diablo ya me había hablado aleluya aquí hay un pastor que te invita así les sabía ya que me vivían el diablo se ve todo por ese caso que me ven el diablo conoce lo que usted hace él sabe y muchas veces acusa a dios él acusa él los acusaba a los discípulos él lo acusó a jo y mire lo que él hizo pero yo lo restauró amén vamos a ver